Quedarse quieto en la oscuridad Dejar el alma en penumbras danzar Que un degrade de luces ambiente el lugar Y el pensamiento dejar descansar Si no pienso, si no siento, si no digo nada más Si me alejo de este mundo pronto voy a regresar Ya sin miedos ni pretextos, solo impulso de volar Aunque cierre mis ojitos veo con más claridad Fuente de luz colorida Baja, se alinea el prisma Va y atraviesa, nada lo frena Todo vuelve a su lugar En el silencio ya puedo escuchar Una sirena cantando en el mar Su dulce melodía se quiso mostrar Un coro incierto me quiso explicar Es el campo, es la marea, es la lava de un volcán Es la nube pasajera que me lleva al más allá Es la fuerza de un latido que se funde a lo demás Donde todo sincroniza, donde solo hay que soltar Fuente de luz colorida Fuente de luz colorida Baja, se alinea el prisma Va y atraviesa, nada lo frena Todo vuelve a su lugar Todo nos vuelve a juntar Gotas de lluvia en el mar Expanden su onda al llegar Unas de luz pasarán Y un arco iris nos va a regalar Unas de luz Unas de luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video